Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Muy bien, otra vez en nuestro encuentro con la poesía. Número 162. Programa 162, ¡guau! ¡Qué éxito, qué logro! Seguimos y seguimos y lo que nos queda. Entonces, en este estudio que estamos haciendo de los poetas del tango, llegamos, o en el programa de hoy vamos a presentar a dos poetas del tango que se llaman Pascual Contursi y José María Contursi. La poética del tango como representación social hace del tango un fenómeno artístico complejo cuyo origen fue posibilitado por el desarrollo de distintas instancias necesarias en el proceso. En este sentido, nuestras investigaciones nos han llevado a la integración de la poesía de los Contursi como una pieza más en el estudio del sincretismo del fenómeno tanguero como producto de la complejidad antropológica, sociológica, filosófica, psicológica y lingüística que es. Pascual y José María Contursi son dos poetas del tango, padre e hijo, que han marcado de una u otra manera la historia del tango como fenómeno que nace del pueblo de clase baja y de las híbridas oleadas de inmigración llegadas a Buenos Aires a finales del siglo XIX y comienzos del XX y va eclosionando en las conversaciones de los intelectuales, en los humildes cafés y academias de baile hasta llegar a los libros y hasta el Teatro Colón. Y como dice Óscar Conde de la UBA, Universidad del Salvador, Academia Porteña del Lunfardo, el corpus tanguístico radiografía hueso por hueso la historia sentimental y si se quiere la historia de la vida privada en general de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas durante buena parte del siglo pasado. Lo que comenzó en el territorio de la danza a partir de la hibridación musical de los ritmos negros, la banera, el tango andaluz y la milonga, acaba por consolidarse en la voz de los poetas. Según José Gobello, el antecedente inmediato de la letra del tango fue la letra del cuplé español, aunque las influencias literarias fueron por un lado los payadores y la canción criolla y por otro la canción prostibularia y la poesía rufianesca. Sin embargo, se atribuye a Pascual Contursi lo que sería una de las principales características de la poesía del tango, la letra con argumento, resultado más bien de la influencia del cuplé y de la canción ligera de las tonadilleras españolas que cantaban en los teatros y otros lugares de esparcimiento. Empezaban a nacer las letras del tango del tipo Yo Soy, como La Morocha de Villoldo de 1905, que más que un tango parece un cuplé acriollado. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Esta primera generación de tangueros llevó el tango a París, donde tuvo un gran éxito, y se produjo lo que Gobello llama la deslupanarización del tango, es decir, un adecentamiento, una expansión temática y un mayor cuidado de las letras, evolucionando desde los arquetipos de carácter casi amoral, como el caficio, el proxeneta exitoso, a ponerle letras a distintos temas como expresión de lo que hoy conocemos como tango-canción. Y ahí vamos a ubicar a uno de nuestros protagonistas, Pascual Contursi, uno de los poetas del tango que, de forma imprevista, en el cabaret Moulin-Gouche de Montevideo, empieza a ponerle letra a distintos temas y a cantarlos. Y por primera vez, y quizá única, el tango compadrito y el tango sentimental se unen. Por ejemplo, en el texto Matasano, dice, Puede observarse como la primera parte parece más un cuplé, pero la segunda deja ver las emociones. Gobello dice, Pascual Contursi abre a la literatura tanguera la enorme puerta por donde entra el dolor. Todos los dolores del mundo entran en tropel en la literatura tanguera por esa puerta que abre Pascual Contursi. Y Oscar Conde añade, Ese es el gran invento de Contursi que transforma el tango. El autor deja entrar el sufrimiento, se aparta de la alegría del cuplé y habla de las penas y los lamentos, evocando la influencia de la melancolía de los temas de canción criolla y de la poesía de Baristo Carriego. Se aparta de los personajes triunfadores de Villoldo y hace girar su sensibilidad en torno a personajes fracasados y sentimentales. En efecto, en sus tangos hay abandono donde antes hubo amor, hay pérdida, nostalgia por lo perdido, desconsuelo. Escribe en octosílabos como cantaron los payadores. Nos habla desde la sencillez de habitaciones humildes, un cotorro o un bulín, donde transcurre el sentimiento de fatalismo y utiliza un lenguaje cruzado entre el lunfardo y la metáfora. En sus tangos hay sujetos abandonados que se ponen en el lugar de ella, feliz al irse, o muchachas aburridas que cogen sus bártulos y se van en busca de otra vida, mostrando hacia la mujer complicidad a la vez que queja por las prerrogativas masculinas perdidas. Pero además realiza dos innovaciones que cambiaron definitivamente la estructura literaria del tango. Uno, la introducción de la segunda persona, es decir, el apóstrofe, por ejemplo en Percanta que me amuraste, y dos, el argumento, que pasa de la descripción a la elaboración de una historia, dando lugar a la feliz concreción de una tragedia contada en tres minutos, en palabras de Conde. Hay consenso en considerar a Pascual Contursi el primer letrista oficial del tango. del tango canción, porque aporta la estructura poética definitiva para el tango canción, a partir de la cual se produjo una importante producción de este género. Uno de sus tangos, Mi noche triste, que leeremos un poquito más adelante, es considerado como el primer tango canción. Vamos a hacer una primera lectura de poemas. Te encanta que me amuraste, ¿no? Mi noche triste. Bueno, yo tengo Bandoneón a Ravalero, de 1928, músico de Bachicha, y letra de Pascual Contursi. Bandoneón a Ravalero, viejo fuelle desinflado, te encontré como un pebete que la madre abandonó, en la puerta de un convento, sin revoque, en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste, y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba en el bulí. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi berretín. Y ahí termino. Café Rata, música de Escatazo y letra de Pascual Contursi. Café Rata, yo no quiero recordarte tu pasado, cuando andabas sin camisa, sin botines, sin chefún, solo quiero que recuerdes que conmigo has pelechado, que por mí te has hecho gente, y has llegado a ser Ranún. Yo te di vida bacana, vos en cambio me dejaste por un loro desplumado como esta que aquí ves. Si algún día te hago falta, si es que andás medio apurado, no lo olvides que lo que tengo es pa' vos. si lo querés. Tengo una cama sin colchón, pero tengo pa' el invierno, esas noches de fresquete, un tapado de cariño, del calor del corazón. perdoname, perdoname, boedo, disculpame, che, chiclana, es que a mí, cuando lo veo, se me parte el corazón. Yo he pensado muchas veces cometer una macana, y los dos nos acordamos porque es nuestro metejón. flor de fango, del año 1917, música de Augusto Gentile y letra de Pascual Contursi. mina que te manyo de hace rato, perdoname si te bato de que yo te vine a hacer. Tu cuna fue un conventillo alumbrado a querosén. Justo a los catorce abriles te integraste a las farras, las delicias del gotán. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y las farras de champán. Luego fuiste la amiguita de un vejete boticario y el hijo de un comisario tonto el vento te sacó. Empezó tu decadencia, las alhajas amuraste y un bulincito alquilaste en una casa de pensión. Te hiciste tonadillera, pasaste ratos extraños y a fuerza de desengaños quedaste sin corazón. Fue tu vida como un lirio de congojas y martirios, solo un peso te agobió. No tenías en el mundo ni un consuelo. El amor de tu madre te faltó. Fuiste papusa del fango y las delicias de un tango te arrastraron del bulín. Los amigos te engrupieron y ellos mismos te perdieron noche a noche en el festín. Mina que te mancho de hace rato, perdóname si te bato de que yo te vi nacer. Tu cuna fue un conventillo alumbrado a querosén. Justo a los catorce abriles te entregaste a las farras las delicias de un botán. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y las farras de champán. Leo, Ivette, un tango de 1920, un siglo, ya pasó, con la música de Augusto Berto y Julio Arroca y la letra de Pascual Conturzi. En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado, recordando su pasado que la China lo dejó, entre los humos de caña retornan a su memoria esas páginas de historia que su corazón grabó. Bulín, que ya no te veo, Catre, que ya no apolillo, Mina, que de puro esquilo con otro bacán se fue, prenda, que fuiste el encanto de toda la muchachada y que por una pavada te acoplaste a un no sé qué. ¿Qué te va a dar ese otro que tu viejo no te ha dado? ¿No te acordás que he robado pa' que no falte el bullón? ¿No te acordás cuando en cana te mandaba cuadernitos aquellos lindos versitos nacidos del corazón? ¿No te acordás que conmigo usaste el primer sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le saqué? ¿No te traje pa' tu santo un par de zarzos de bute que una noche a un farabute del cotorro le pianté? Y con ellos unas botas con las cañas de gamusa y una pollera papusa hecha de seda crepé. ¿No te acordás que traía aquella crema lechuga que hasta la última verruga de la cara te sacó? Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores recordando sus amores el pobre bacán lloró. El motivo pobre paica tango de 1920 música Juan Carlos Cobian y letra Pascual Contursi Mina Mina que fue en otro tiempo la más papa milonguera y en esas noches tanguera fue la reina del festín Hoy no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos Anda enferma y el amigo no aportó para el bulín Ya no tienen sus hojazos esos fuertes resplandores y en su cara los colores se le ven palidecer Está enferma sufre y llora y manja con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer Pobre paica que ha tenido la gente rechiflada y supo con la mirada conquistar una pasión Hoy no tiene quien se arrime por cariño a su catrera Pobre paica rabalera que quedó sin corazón Y cuando de los bandoneones se huyen las notas de un tango Se oyen las notas de un tango Pobre Florcita de fango Sienten su alma vibrar Las nostalgias de otros tiempos De placeres y de amores Hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar Muy bien La cumparsita Si supieras Música de Gerardo de Gerardo Mato Rodríguez Letra Pascual Contursi y Enrique Maroni Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho Decí percanta que has hecho de mi pobre corazón Sin embargo yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti Y estás en todas partes pedazo de mi vida Y aquellos ojos que fueron mi alegría Los busco por todas partes y no los puedo hallar Al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó La mina del Ford de 1924 Música Antonio Scatazo y Fidel del Negro Letra Pascual con Turci Yo quiero un cotorro que tenga balcones cortinas muy largas cortinas muy largas de cera crepe mirar los bacanes pasando a montones pa' ver si algún reo me dice qué hace Yo quiero un cotorro con piso encerado que tenga alfombrita para caminar sillones de cuero todo repujado y un loro atorrante que sepa cantar Yo quiero una cama que tenga alcolchado y quiero una estufa para entrar en calor que venga el mucamo corriendo apurado y diga señora arracá Stelford muy bien Pascual Contursi nace el 18 de noviembre de 1888 en Chivilcoy una ciudad rural de la Pampa Argentina a 170 kilómetros al oeste de Buenos Aires su familia se trasladó a los pocos años a la capital y se estableció en el humilde barrio de San Cristóbal su infancia la vivió en un conventillo cuyo ambiente y personajes se ven reflejados en sus tangos desde la adolescencia estuvo inclinado por el arte escribía poemas y se acompañaba por su guitarra para cantar los temas que componía trabajó como vendedor en una zapatería donde conocería a Pascual Carcaballo que fue más tarde director de teatro y empresario teatral en 1914 se radica en Montevideo donde empieza a componer y ponerle letra a tangos que no la tenían y a cantar a los cantaba en 1917 aprovechando una actuación de Gardel en Montevideo estrena Mi noche triste con la letra que compuso para un tango de moda que se llama Lita y que era de Samuel Castriota dos años después ese tango Mi noche triste fue grabado por Carlos Gardel y su éxito fue tal que el cantor entendió que no debía apartarse jamás de esa innovación que era en tango canción recordemos que Mi noche triste era el primer tango canción aceptado así no se sabe exactamente si fue el primero o no pero por la estructura se considera el primero aquí se dieron dos cruciales conjunciones que marcaron un antes y un después en la historia del tango con Turci que inventó el tango canción y Gardel que inventó la manera de cantarlo Pelletieri señala ya estaban presentes en la poesía de Carriego la casi totalidad de los elementos necesarios para constituir un sistema literario solo faltaba la creación definitiva de una lengua literaria común lograr la unión de la poesía y la música y que esta invención encontrara a un público por su parte Celedonio Flores otro poeta de tango al que ya hemos presentado en el programa se constituiría como otro de los precursores del tango canción cuando en 1915 ganó un concurso con su poema Por la pinta que más tarde en 1919 se convierte en el tango Margot es así como a partir de 1915 va a comenzar el proceso de creación de la guardia nueva que se consolidó con la adopción de la orquestación y sumó una dimensión entre la que el público podía elegir escuchar la música del tango bailarlo o escuchar la letra en la década de los 20 cuando Pascual Contursi y Celedonio Flores se encontraban en plenitud literaria se les suma una prole de jóvenes poetas entre los que se encontraban Enrique Cádícamo José González Castillo Manuel Romero Enrique Santos Di Xépolo Homero Mansi Francisco García Jiménez y Alfredo Lepera casi todos ya nos hemos presentado en el programa con ellos el universo de temas se multiplica conformando el corpus temático y heterogéneo del tango el amor el hombre abandonado por la mujer la mujer abandonada por el hombre al que ayudó la traición el ver a la amada con otro hombre el paso del tiempo la decadencia de quien se ha entregado al vicio o a la noche la mujer que abandona el humilde hogar en búsqueda de vicios la cabaretera que envejeció y ha sido olvidada el hombre que tuvo su hora de gloria el regreso a un barrio a una ciudad y el canto a un tiempo de dicha que ya no se puede recuperar por supuesto el tema de la madre en sus vertientes diferentes el hijo desagradecido que la abandona el que se va detrás de una mujer y la desatiende el que la reconoce como su único amor y el que ya no puede volver el alcohol para olvidar también es un tema del tango y a partir de 1926 con Homero Mansi y Enrique Santos de Isépolo los temas entran más en la realidad social en Buenos Aires Pascual Contursi escribió una serie de sainetes y otras piezas de teatro a veces de su única autoría y a veces en colaboración con otros autores exitosos entre las que se intercalaban tangos de su autoría se representaban los sainetes y se cantaban los tangos de Contursi y eran muy muy exitosos entre sus obras teatrales encontramos Primavera Rea Los Distinguidos Reos en el Barrio de los Tachos Cacerata Quién fuera Millonario Un programa de Cabaret Qué lindo es estar metido Maldito Cabaret o Cachito Patotero y Pascual Garavito con el éxito de sus tangos y obras de teatro llegó la fortuna y en su momento de máxima popularidad viajó a Europa residió en España y en Francia en 1928 escribió en París su última obra conocida Bandoneón a Ravalero después de esto empezaron a mostrarse los síntomas de enajenación mental producto de la sífilis que padecía sus amigos entre los que se encontraba Carlos Gardel piadosamente lo engañaron para enviarlo de vuelta a Buenos Aires donde murió en el hospital de las Mercedes en 1932 vamos a hacer otra ronda de poemas de Pascual Contursi Mi noche triste entre paréntesis dice Lita es un tango de 1916 con música de Samuel Castriota y letra de Pascual Contursi percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida dejándome el alma herida y espina en el corazón sabiendo que te quería que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado todo triste y abandonado me dan ganas de llorar me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos arreglados con moñitos todos del mismo color el espejo está empañado y parece que has llorado por la ausencia de tu amor de noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés siempre llevo bizcochitos para tomar con matecitos como si estuvieras voz y si vieras la catrera como se pone cabrera cuando no nos ve a los dos la guitarra en el ropero todavía está colgada nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar hola matazano matazano es un tango de 1914 la música de francisco canaro soy el taita porteñito más corrido y calavera abro cancha donde quiera si se trata de tanguear el que maneja el cuchillo con audacia y coraje y en medio del malevaje me echo siempre respetar yo he nacido en Buenos Aires y mi techo ha sido el cielo fue mi único consuelo la madre que me dio el ser desde entonces mi destino me arrastra en el padecer y por eso es que en la cara llevo eterna la alegría pero dentro de mi pecho llevo escondido un dolor cesará ese tormento tan solo cuando me muera pero mientras viva quiero disfrutar de lo mejor cuando en algún bailongo caigo caigo con mi querida la muchacha corrida deja toda de bailar porque sabe que este taita tiene fama de ladino y en el suelo argentino no hay quien lo pueda igualar tengo línea soy de bute pa' un trabajo de carpeta y aunque no visto tengo clase y pedrigué entre taita soy manchao entre gente sosegao y aquí vivo de rechipé de chiripa pobre corazón mío música de Antonio escasar escataso y letra de pascual con dulce cotorro que alegrabas las horas de mi vida hoy siento que me muero de angustia y de dolor vivir sin la esperanza de la mujer querida sentir la herida abierta sangrando el corazón si aún conserva el piso la marca de las huellas que en noches no lejanas dejaba el taconear y aún hay en el ambiente las miradas aquellas de aquel guapo malevo que la sacó a bailar entonces en mis ojos sentidos lagrimones sacando los cuchillos salimos él y yo y cuando me llevaban seguían los bandoneones y la mujer aquella entró al baile y bailó qué calamidad tango música Bernardino Terés y letra de Pascual con Turcín mientras yo me la paso planchando que arreglo la ropa y limpio el bulín estirado a lo largo de la cama como una torrante tranquilo dormís si te hablo te haces el cabrero pedís unos mates y vas para el café para que sepan tus cuatro amigotes que aquí no te manda ninguna mujer si a lo menos me engrupieras y en tu pecho guardaras pa' un cachito de cariño que es lo menos que puedo pedir si te hablo con ternura del cotorro enseguida te vas y doblando el sombrero a los ojos bailando un tanguito alegre te vas que calá que calá que calamidad que calarse el fungi que calarse el fungi hasta la mitad pa' que duermas tranquilo te dejo solito en la cama y me pongo a planchar y pensando en el tiempo pasado me acuerdo de todo y me pongo a llorar mientras vos al llegar el domingo te vas a Palermo tranquilo a jugar yo le ruego a la virgen que ganes pa' verte contento pa' eso nomás eso sí que sabe eso sí que sabe qué querés con esa cara la guitarrita tango de 1916 música de Eduardo de Arolas y letra Pascual con Turci qué querés con esa cara y esa mirada risueña si hay que tenerte a la leña porque naciste así yo no pude converserte yo te dejé muy seguido por eso China te has ido sin acordarte de mí cuando yo te conocí te engupría la piubela me la tiré de pamela de charoles y bastón me confesaste por carta toda adornada de flores y unimos nuestros amores tan solo en un corazón luego te alquilé un bulín que adornaste con postales cortina pa' los cristales de la puerta te compré por vos dejé mis amigos dejé el juego y la bebida y empecé una nueva vida y al laburo me entregue cuando ya comprendimos del amor que me tenía con mi dicha y mi alegría te fuiste sin comprender que me habías dejado llorando que era triste mi destino te cruzaste en mi camino para hacerme padecer al piantarte del bulín me dejaste los postales la cortina en los cristales tus cartas y un almohadón y un corsé que estaba roto un par de tarros fuleros me dejaste el sombrero llevándote el corazón te doy lo que tengo música de Antonio Escatasso y letra de Pascual Contursi Yo tengo en mi cotorro un catre y una viola un peine y un espejo colgado en la pared y tengo dos cuadritos que hice en la gallola color blanco y celeste de seda cordoné Es lindo mi cotorro lo vieras de mañana el sol que entre los vidrios dibuja la pared y tengo una maceta colgada en la ventana que tiene que tiene unas ramitas de flores rosa música de Antonio Escatasso y letra de Pascual en el barrio en un viejo conventillo con los pisos de ladrillo minga de puerta cancel donde van los organitos su lamento resongando está la piba está la piba esperando que pase el muchacho aquel aquel que solito entró al conventillo echado a los ojos el fuñi marrón botín enterizo el cuello con brillo pidió una guitarra y paella cantó aquel que un domingo bailaron un tango aquel que le dijo me muero por vos aquel que su almita arrastró por el fango aquel que a la reja más nunca volvió ventanita del cotorro donde solo hay flores secas vos también abandonada de aquel día se quedó el rocío de sus hojas las garúas de la ausencia con el dolor de un suspiro tu tronquito destrozó pascual contursi se casó en 1911 con hilda briano y tuvo un hijo jose maría contursi nuestro segundo protagonista de hoy jose maría contursi conocido como catunga nació en lanús un suburbio de buenos aires en su adolescencia se crió junto con el círculo de amigos de su padre en donde abundaban las referencias al tango y a la vida bohemia de principios de siglo entre los años 1926 y 1928 cursó sus estudios secundarios en el colegio san jose de buenos aires primer instituto de educación privada incorporado a la enseñanza oficial un colegio religioso que había llegado al país con la intención de educar a los hijos de los inmigrantes vascos pero que rápidamente pasó a ser referente de otros sectores sociales entre las clases acomodadas y media los anuarios del colegio lo recuerdan como un buen alumno particularmente en el cuarto año en el que consiguió un primer premio en inglés y un segundo premio en literatura participó en las actividades de la academia literaria una entidad en la que se realizaban prácticas de lectura y producción de textos y representaciones teatrales en ese espacio tuvo su primera experiencia con la palabra escrita con pretensión estética estudiando autores universales de la literatura y textos clásicos y expuso de manera formal sus textos adolescentes asimismo se destacó en esgrima en la especialidad de florete en 1928 fue designado bibliotecario de la academia literaria y participó como actor en varias representaciones teatrales entre ellas el enfermo imaginario de Molière y el padre nuestro de François Copé con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Fray Luis de León presentó su poema de homenaje titulado El espectáculo del universo su primera letra conocida es el vals Tu nombre de 1933 un año después de la muerte de su padre Pascual Contursi las historias prostibularias ya no eran el interés central incluso los asuntos sociales integrados a partir de 1926 con Mansi y Disépolo viran hacia asuntos sentimentales en torno de amores frustrados a los que el enamorado vuelve una y otra vez y aquí en este territorio casi excluyente es donde transita la poesía de José María Contursi siempre romántico melancólico y arrebatado como su padre canta las penas del amor pero toma distancias del estilo arrabalero y del lenguaje propio del ambiente en el que el tango se había formado y cultiva un lenguaje culto y un estilo propio con base en su formación en los clásicos de la literatura no utilizó el lunfardo y muy raramente realiza descripciones del barrio el hijo cantó para una ciudad más culta y lo hizo en el lenguaje de cierta clase media lectora de los poetas románticos y postrománticos el amor buscado con una nostalgia vicaria es decir evocativa de acontecimientos no vividos sino mediatizados a través de la cultura vamos a hacer una primera ronda de lectura de los poemas de José María Contursi a mí no me hablen de tango la música es de Juan José Paz y la letra es de José María Contursi en esta noche de capricho y de fandango no sé con qué me van a hablar de mí de tango si en los portones de Palermo fui como el patrón fuego de taba y milonga y en la mistonga domingada en los corrales fui respetado como en tantos carnavales cuántos recuerdos queridos cómo poder olvidar dónde quedó mi casa vieja con sus glicinas y el balcón y aquel susurro juvenil humedecido de emoción tras de las recas patio de piedras desparejas bajo la sombra del parral con mi guitarra y mi canción si me dan ganas de estrujar al corazón no quiero hacer jamás alardes de mi rango pero no sé con qué me van a hablar de tango con pantalón de fantasía y taco militar se habré copado paradas en madrugadas de caprichos y fandango lo que se baila es cualquier cosa menos tango tango era el que antes bailaron el mocho y el cachafás a ver que sirvan más copas para poder olvidar y ahí termino como dos extraños este lo cantas Norma en el próximo disco que está por salir es de 1940 música Pedro Laurenz y letra José María Contursi me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal valideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo todo terminó qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón son son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer escribe en diferente el padre y el hijo alondras música de alberto soy fer y letra de josemaría contursi hoy hoy no han vuelto a cantar los violines con sus notas de trémula voz y un aroma sutil de jazmines da fragancia a mi corazón hay una ansia de amor en mi vida primavera sin flores ni sol y en mi pecho temblando palpita como ayer una tibia emoción todo en esta noche se ha tornado alegre yo no sé por qué me parece la luna más bella y mis ilusiones frágiles alondras han vuelto a crecer y en sus picos tililan estrellas una voz me dice pronto irá a tu lado la felicidad una voz que me llegó del alma que me lleva hasta el cielo en sus alas son mis ilusiones frágiles alondras que quieren volar ya no ronda en mi cuarto el hastío ni hay tristezas en mi corazón ni mis ojos se empañan de frío ni me aturde la desolación es que hay ansia de amor en mi vida primaveras sin flores ni sol y temblando en mi pecho palpita como ayer una nueva ilusión ¿Quién lee? dale Laura bajo un cielo de estrellas ¿les? dale vos apagar lee tu norma lee tu norma que yo voy después bajo un cielo de estrellas bal de 1941 la música es de Enrique Franchini y Héctor Stamponi la letra José María Contuzzi mucho tiempo después de alejarme vuelvo al barrio que un día dejé con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos el viejo café en la noche tranquila y oscura es del aire parece decir no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindo sus penas hay una voz que me dice al oído yo sé que has venido por ella por ella que amable y que triste es a la vez la soledad de la rabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras sentir que todo que todo lo nombra que ganas enormes me dan de llorar bajo el cielo cubierto de estrellas una sombra parezco al pasar no ha de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar en la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir para qué recordar que fui tuya si ya no espero que vuelvas a mí como aquella princesa tango de 1937 música Joaquín Mora y letra José María Contursi hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada me aflige tu queranto es que te quiero tanto que me entristezco al verte sería vida mía al verte seria vida mía bajo ese cielo de quimeras que se dibuja en tus ojeras he visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor como aquella princesa del librito de cuentos apareciste un día deslumbrante de luz yo era el tímido paje de una corte de ensueños cuyo dios era el verso cuyo sueño eras tú como el tímido paje del librito de cuentos una tarde temblando te confiaba mi amor se empañaron tus ojos un suspiro y un beso y esta pena tan dulce que nos une a los dos hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas estás enamorada lo dice tu mirada y en esta duda se consume el alma mía pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia tus manos en mis manos mis labios en tus labios y mentalmente una oración romántico es muy rubendaniano ¿no? mis amigos de ayer tango de 1945 música Francisco Lomuto y letra José María Contursi esta noche tengo ganas de aturdirme de recuerdos con el frío denso y lerdo de las cosas del lugar recorrer las viejas calles por el tiempo transformadas y entre piedras olvidadas empaparme de arrabal me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina con perfume de glicinas y colores de malvón debo estar acaso viejo melancólico y más flojo que me sale por los ojos esta cálida emoción ¿dónde están mis amigos? mis amigos de ayer si me vieran llegar como un duende llorar y llorar al volver se perdieron tal vez por un rumbo sin luz sin destino sin fe por distinto camino me perdí yo también si me vieran llegar como un duende y llorar mis amigos de ayer ¿para qué llorar ahora lo que el tiempo se ha llevado si está muerto mi pasado como muerto está mi amor una voz canta en mi oído mis canciones olvidadas y la noche perfumada se hace toda una canción me entristecen estas calles las estrellas y la esquina con perfumes de glicinas y colores de malvón es que estoy mucho más viejo melancólico y más flojo y me sale por los ojos hecha llanto mi emoción como me puse a llorar 1958 música Gabriel Clausi letra José María vuelvo vuelvo con fatigas de otros puertos con mis espejismos muertos con el alma desolada vuelvo sin saber ya nada de tú de tu vida de mi vida de las cosas más queridas que al partir abandoné no me importó tu llanto estremecido ni destrozar tus sueños más amados y me arrastré perdido por caminos trasnochados ya ves mi vida vuelve aquí a tu lado junto a tus ojos negros y dormidos después de tanto andar muriendo siempre por llegar cuánto castigo sufrí cuando me vi tan lejos de lo que es mío no quiero ni recordar allá en París aquellas noches de frío entré en un bar y una orquesta tocaba un tango argentino como me puse a llorar Contursi será un artista popular que en el ejercicio de su lírica deja florar una sólida beta cultural que lo llevará a ser tal vez el mayor poeta sentimental del tango según reconocen los críticos lírico sensible y prolífico su poética es más clásica pretende ser más sugestiva y delicada y contribuyó con la inclusión de un lenguaje culto a la elevación de la calidad media del tango canción junto con los mejores compositores produjo piezas célebres que veían en él un letrista de oficio que siempre producía los versos propicios para el clima que se quería ofrecer produjo una gran cantidad de tangos que fueron muy demandados durante dos décadas a partir de finales de los 30 cuando todo Buenos Aires estaba tocado por el tango todas las generaciones y clases sociales compartían esa música esa danza y esa poesía y el tango estaba en todos los medios de difusión y lugares de diversión estableciéndose como un horizonte común los cantores tomaron un papel decisivo en las orquestas y los tangos se escribían pensando en ellos ajustándolos a los gustos de la época cantores como Alberto Marino Juan Carlos Casas Raúl Iriarte Libertad Lamarque y Julio Sosa entre otros se apoyaron en las letras de José María Contursi para lograr sus grandes éxitos compartió creación con músicos del relieve de Joaquín Mora Charlo Carlos Bisarli Osvaldo Osvaldo Fresnedo Antonio Rodio Osmar Maderna José Pascual Juan José Paz José Tinello Jorge Argentino Fernández y Juan Carlos Howard entre otros en 1933 trabajó de locutor en la radio Stentor fue crítico cinematográfico en distintos diarios y coguionista de la película Mi noche triste rodada en 1952 para evocar a su padre trabajó durante largos años como funcionario del Ministerio de Agricultura y fue secretario de Sadaic la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música estuvo casado con Alina Zárate con quien tuvieron cuatro hijos el único hijo varón Lucio Contursi falleció muy joven de cáncer sus otras hijas fueron Etel Amalia y Alicia Ebe mantuvo una relación amorosa con Susana Grisel Viganó un adolescente a quien conoció en el estudio de radio donde él trabajaba y que ella visitó junto a Nelly Omar de cuya juventud y hermosura se enamoró inmediatamente a pesar de ello volvió a su matrimonio dejando atrás este romance aunque el dolor y remordimiento por este abandono lo acompañó durante toda su vida a ella le dedica un tango Grisel que también canta Norma en su nuevo disco en el que llora el desconsuelo por esa joven muchacha a la que sedujo y abandonó y que entre tanto lo olvidó otros tangos como Cristal en esta tarde gris si de mí te has olvidado quiero verte una vez más cada vez que me recuerdes vieja amiga bajo un cielo de estrellas garras tabaco tú y la perdí relatan la misma historia contemplada desde diversos puntos de vista después de los años cuando José María en viuda y Susana Grisel es abandonada por su esposo se reencuentran continúan su historia amorosa y en 1967 se casan y permanecerán juntos hasta el fallecimiento de José María en 1972 sus restos se encuentran en el panteón de Sadaik podemos leer la segunda ronda de poemas de José María Contursi y última del programa muy bien sombras nada más tango de 1943 con música de Francisco Lomuto y letra de José María Contursi yo también lo canto si yo lo canto sombras nada más quisiera abrir lentamente mis venas mi sangre toda vertirla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules azul que tienen el cielo y el mar viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad sombras nada más acariciando mis manos sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este grama sin final sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor que breve fue tu presencia en mi hastío que estibias fueron tu mano y tu voz como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad desagravio la música es de Francisco Lomuto el destino que siempre vive alerta por fin golpeó mi puerta para cobrar mi error fui culpable de que sufrieras tanto culpable de tu llanto culpable de tu amor mis veinte años no sabían lo que vale una ilusión y cobarde mi paso traicionero detrás de otro sendero un día se alejó y hoy he vuelto tan cambiado que entre lágrimas que entre lágrimas tus ojos me contemplan asombrados quise atarme a tu perdón y el corazón sintió tu corazón helado ves la vida la vida nos enseña a comprender ves el tiempo te ha vengado sin querer y al final hecho pedazos se nos muere entre los brazos el ayer los recuerdos nos hacen tanto daño tal vez porque los años agranden la emoción en tu caso por todo lo sufrido y en mí por lo perdido después de aquel error no tenemos otro lazo que la sombra de este amor mas la pena tiembla entre mis labios al darte el desagravio te da mi corazón grisei tango del año 1942 con música de Mariano Mores y letra de José María Contursi no debí pensar jamás el lograr el no debí pensar jamás el lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que era buena tu ilusión fue de cristal se rompió cuando partí pues nunca nunca más volví que amarga fue tu pena no te olvides de mí de tu disel me dijiste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí Grisel Grisel me faltó me faltó después tu voz y el calor de tu mirar y como un loco te busqué pero ya nunca te encontré y en otros besos me aturdí mi vida toda fue un engaño ¿qué será Grisel de mí? se cumplió la ley de Dios porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño no te olvides precioso ese tango súper bonito la noche que te fuiste es un tango de 1945 con la música Osmar Maderna y la letra de José María contuso a veces cuando en sueños tu imagen aparece radiante y fugaz como un rayo de sol siento que tus manos entiñan las mías trémulas y frías y hablas de tu amor entonces lentamente mi espíritu adormeces arrullo sutil de una vieja canción aquella que cantabas cuando tú eras mía fantasma febril que se aleja burlón la noche que te fuiste más triste que ninguna palideció la luna y se tornó más gris la soledad la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrás más la noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un halito de frío las cosas envolvió mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós la noche que te fuiste se fue mi corazón más fuerte que tu olvido el tiempo y la distancia se ensaña tenazco mi desolación el remordimiento de todo el pasado todo mi pasado trágico y burlón por eso cuando en sueños tu imagen se agiganta y en tona sutil esa vieja canción yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días radiante y feliz como un rayo de sol mañana a las 8 tango de 1939 música Andrés Falgás y letra José María Contursi me dijiste me dijiste temblando mañana a las 8 te miré suplicando por Dios la verdad y tus ojos decían que sí que vendrías no quise dudar luego un beso me diste lloraban mis ojos un sollozo tan lleno de felicidad al pensar que a mi lado de nuevo volvías mi amor ten piedad mañana a las 8 el eco bendito de tu voz llenándome el alma tocando las fibras de mi corazón llegaron las 8 sentí de las campanas su canción y ellas me trajeron muerta mi ilusión han pasado dos años de aquella mentira que dijeron tus labios pa' hacerme sangrar aún te veo temblando y yo sollozando de felicidad esta llaga que abriste tortura mi vida es un algo tan fuerte que anuda mi hablar que me está consumiendo pues vivo llorando por tu falsedad mi tango triste mi tango triste tango triste de 1946 música Aníbal Troilo y letra José María Contursi me torturé sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo y en el recodo más lejano te agitabas por volver y por librarte de ese infierno y se arrastró hasta mí tu vida sin amor con su dolor y su silencio y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver y fuiste tú la que alegró mi soledad quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas mansas tú mi tango triste fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho más se desgarró la luz y enmudeció mi voz aquella noche sin palabras al ver que tu alma estaba ausente y a tu lado siempre yo como una cosa abandonada y se arrastró hasta mí la sombra de otro amor y de otra voz que te llamaba y me sumiste en un pasado que luchaba por querer volver Milonga de mis amores 1937 música Pedro Lorenz letra José María oigo tu voz engarzada en los acordes de una lírica guitarra sos milonga de otros tiempos yo te vi crecer prendida en las polleras de un bailongo guapo y rompedor como jamás has de volver nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de mi variada sin embargo te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda criolla como voz y en su gemir tiembla mi ser vuelvo vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado medos tu canción milonga mía el progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal quiero olvidar y tus notas van llenando de tristeza el alma mía he cruzado tantas veces ese callejón llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar emborrachando el corazón era feliz entregado a las caricias de la única sincera que aculó una primavera que no floreció milonga ya no puedo continuar el llanto me venció quiero olvidar y pienso más hasta aquí la presentación de estos poetas hay algo más que pusiste para la revista sí he puesto algunos más pero para que no se alargase mucho pues ya para para que nos visiten en poesía máspoesía.com en nuestra revista que tenéis todos estos poemas la biografía de los autores que presentamos en cada programa y tenemos el vídeo y esos textos si te puedes suscribir es gratuito cada semana recibes en tu correo pues el número nuevo de la semana y además lo puedes compartir con otras personas porque si somos más podemos ser mejores podemos ser mejores claro que sí la cultura es cosa de todos y hay que compartir y colaborar para que bueno más personas se acerquen a la poesía esta maravilla que nos permite vivir mejor y comunicarnos claro muy bien entonces nos despedimos nos despedimos hasta la semana próxima adiós 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 qué triste qué triste nos encontramos alegría después de José María qué triste qué triste pero le encontró separarse para volver a encontrarse le encontró al final a Grisel una Griseta qué linda historia de amor qué linda historia de amor y hasta el final estuvieron juntos qué bonito qué bonito eso sí que ahora tú tienes que escribir la tuya Clemos ya nos contarás chao chao un besito chao adiós chao publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad Gracias.